Ya regresé Señor Perdido me encontré otra vez Después de conocer tu amor y tu poder Yo desobedecí y al mundo yo volví Ya regresé Señor El mundo que mal me pagó Mi vida la gasté Y ahora solo sé Que busco tu perdón Toma mi corazón Te amo Te amo Te amo mi Señor Te amo mi Señor Jamás te dejaré Escúchame Señor Te amo 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 Y al mundo yo volví Ya regresé Señor El mundo que mal me pagó Mi vida la gasté Y ahora solo sé Que busco tu perdón Toma mi corazón Te amo Te amo Te amo Mi Señor Te amo mi Señor Jamás te dejaré Escúchame Señor Te amo 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 Gracias por ver el video.